Ay, chaparrita que tienen tus ojos bonitas Que me vuelven loco chiquita sin exagerar Quiero tus besos de querer, pues quiero más que esos Y apenas es el empiezo y siempre pido más Déjate llevar, nada va a pasar Que no quieras, como quieras quiero Y lo que pidas jalo, un amor sincero Lo que te ofrezco mi amor, como quieras quiero Y lo que pidas jalo, sabes que me muero Por estar en tu corazón, tú dame tus besos Y estaré al pendiente, a que des la autorización Déjate llevar, nada va a pasar Que no quieras, como quieras quiero Y lo que pidas jalo, un amor sincero Lo que te ofrezco mi amor, como quieras quiero Y lo que pidas jalo, sabes que me muero Por estar en tu corazón, tú dame tus besos Y estaré al pendiente, a que des la autorización Y estaré al pendiente, a que des la autorización Y estaré al pendiente, a que des la autorización